Entre los grandes felinos, la pantera negra es una de las más misteriosas, siendo a menudo recordada como un símbolo de fuerza y magia. En realidad, el animal no tiene nada de mágico, pero aún así genera gran admiración. La pantera negra no es sólo un felino. El término pantera no es exclusivo de un animal. De hecho, según Pantoro Project, una ONG internacional sin fines de lucro que trabaja para conservar las 40 especies de felinos salvajes del mundo y los vastos ecosistemas que habitan. La palabra se remonta a la clasificación taxonómica, género pantera, de todos los grandes felinos, principalmente tigres, leones, jaguares y leopardos. Por tanto, la pantera negra no es más que un gran felino de pelaje negro. Según el proyecto, lo que sucede es un fenómeno llamado melanismo, caracterizado por una producción excesiva, concentrada y considerable del pigmento negro melanina en el pelaje de los gatos salvajes. Entonces, tanto un jaguar como un neopardo pueden ser lo que se llama una pantera negra. Sin embargo, no todas las especies del género pantera pueden ser negras.